bueno amigos una de las propuestas del gobierno petro para alejar o intentar alejar a las juventudes de las bandas delincuenciales es apoyarlos económicamente con un subsidio el uribismo y sus aliados políticos critican la iniciativa y de manera malintencionada difunden la idea de que gustavo petro pagará a los delincuentes para no matar algo que es totalmente diferente a esta propuesta de paz del gobierno el verdadero objetivo de esta iniciativa es que los jóvenes utilicen esos recursos para sus estudios pero vamos a recordarle un detallito al uribismo y a sus aliados vamos a revisar este dato estos datos por acá que aparecen en google a informe de del 2006 que confirman que álvaro uribe vélez ofreció pagar dinero al el n sino secuestra aquí en google encontramos dos informes uno el tiempo de la época año 2006 y otro de caracol radio de la época también recientemente cambio colombia confirmó que uribe si había propuesto esto dura cuando fue presidente de la república lo confirmó cambio colombia lo confirma publi metro lo confirma info a él lo confirmó también la silla vacía lo confirmó rc en el radio y lo confirmó también el espectador pero vamos a revisar este informe de el tiempo esto es de la época de cuando álvaro uribe vélez era presidente dice este titular del tiempo del 13 de octubre de 2006 a las 12 am fue publicado este artículo dice uribe ofrece pagar a el n sino secuestra a tres días del arranque de la cuarta ronda de diálogos exploratorios con el el n en cuba el presidente álvaro uribe le sorprendió con una propuesta que él mismo consideró que podría ser escandalosa en diálogo con la fm de rcn uribe que ofreció ayudar ojo ayudar a buscar fondos para pagar la manutención de los guerrilleros del el n y así evitar que éstos sigan secuestrando en la aventura a los jóvenes que andan por allí en los chotas los espartanos los no sé qué de jalisco los invitamos a que vengan a estudiar es mejor es mejor cargar un libro que un fusil les puedo asegurar que en el libro encontrarán más riqueza que en el fusil que sólo sirve para una cosa matar en el libro está la ciencia o la poesía o lo que hay allí contenidos una exploración cerebral que es mucho más profunda que la simple exploración de un dedo apretando un gatillo